Hace mucho te quería ver Cuando era mi novia no salía y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás panda con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear a hacer de todo Que los pana mío a tus amigas le hacen coro Tú estás panda con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear a hacer de todo Que los pana mío a tus amigas le hacen coro Tómate algo vamos a perrear a hacer de todo